¿Qué pasa con Marcelo Fleitas? ¿Ha dialogado usted con el directivo de Fuerza Amarilla? Yo no tengo nada que hablar con el directivo de Fuerza Amarilla. El que tiene que hablar directamente con él es mi cliente, que es Marcelo Fleitas. Tengo entendido que no han hablado. Fuerza Amarilla me ha entregado los valores correspondientes a la cuota que fue la razón de la suspensión. Es decir, que ya podrían estar habilitados para jugar el día de mañana. Y Jesús Jómez.